Por continuar en nuestra sintonía y por la maravillosa participación que hemos tenido hoy a través del Twitter ArrobaSolucionesGV Uno de los casos que más nos ha llamado la atención es precisamente los aportes que ha hecho Julio César Vargas en esta oportunidad Y él dice, no importa que tantos cambios hayan y afecten tu vida, lo importante es ser el protagonista de tu vida Es ahora, él hablaba también de que lo peor es negarse al cambio porque al final siempre las consecuencias de esos cambios te van a alcanzar Entonces es mejor como que asumir el proceso y tratar de superarlo de la forma digamos más expedita posible Ahora, ¿qué decirle dejamos en el aire a esas madres, a los casos de venezolanos y de personas quizás en todo el mundo también Que tienen que afrontar pérdidas tan lamentables como las de un ser querido en muchos casos de sus hijos ¿Cómo afrontar ese cambio de manera quizás más rápida? Yo creo que el apoyo, yo creo que una de las características de los venezolanos es la solidaridad y el apoyo que somos capaces de brindar El trabajo que estamos haciendo con la empatía, por ejemplo, hay un convenio entre la Universidad Metropolitana Perdón, la Unimet y la Ashoka, el grupo este, para trabajar con maestros y psicoterapeutas y psicólogos Para llevar a esas comunidades donde hay tanta violencia herramientas basadas en la empatía, en el diálogo, la negociación y los acuerdos A través de la cátedra de Elaine de Buport en la Universidad Central Justamente la semana que viene vamos a comenzar con un programa de este tipo Yo creo que en el tema de la emocionalidad, el apoyo, la solidaridad que podamos mandarnos uno a los otros El estar abierto a esa receptividad, el saber que donde nos están necesitando los jóvenes que están luchando Porque ellos esperan un mundo mejor para ellos, como todos los jóvenes del mundo Darles el apoyo que ellos nos están pidiendo Hablamos, otro punto fuera de cámara, el tema de la resistencia al cambio que se está viendo mucho hoy en las calles Y que ha sido quizás el motivo principal de muchos de los conflictos que hemos visto precisamente durante los últimos días La resistencia a cambiar, a ceder quizás, tanto de un bando como del otro ¿Qué decirle en este momento a la sociedad venezolana cuando vemos este tipo de situaciones? Yo creo que un primer aporte es justamente el generar estos espacios que hacen estos llamados de un lado y de otro Que es el del diálogo, de la conversación, de generar la convivencia Pero no la convivencia, desde la tolerancia A mí siempre esta palabra tolerancia me ha sonado fuerte Porque es así como si aquí estuviese haciendo mucho calor y digamos, toleremos el calor Es que vamos a aguantar el calor por un ratico, pero en lo que podamos nos vamos para un lugar más fresco o prendimos el aire Entonces, lo contrario a la tolerancia es la aceptación Entonces, el aceptarnos los unos a los otros El aceptar que a lo mejor yo pienso distinto de ti o de lo que tú piensas El reconocerlo Pero yo acepto que esa es tu manera de pensar, no voy en contra de ello El aceptar que puede haber caminos de convivencia distintos a como lo estamos viviendo ahora No es por la violencia, no es por la oposición, por la rebeldía, por la resistencia Entonces, un primer aporte, yo digo, es abrir conversaciones Pero conversaciones que sean abridoras de posibilidades Conversaciones que sean constructivas Conversaciones de proyectos Conversaciones para futuras conversaciones que nos ayuden entonces a ser más trascendentes Más amorosos Pero para eso tenemos que tener una disposición y un diseño conversacional Si no tenemos esa disposición y no tenemos ese diseño Pues obviamente que caemos entonces en lo que hemos caído hasta ahora En una acción que no tiene objetivo, que no tiene propósito Y que de alguna manera nos pone entonces en un espacio más bien de ansiedad Nos pone en un estadio de estrés Que entonces después no sabemos qué hacer con tanta angustia Entonces, generemos conversaciones Donde podamos generar relaciones un poco más Tiradas a lo positivo, al entusiasmo, a la alegría de vivir Que al final es el propósito final de cada uno En el plano educativo decíamos que generalmente Asumimos los cambios de acuerdo al conocimiento empírico Que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida ¿Qué hace falta para que desde pequeños podamos manejar estas situaciones con mucha más facilidad? Yo creo que necesitamos informarnos Buscar nuevas informaciones de lo que está pasando Nuevas informaciones de lo que está pasando en los avances de la ciencia Todo este conocimiento sobre cómo utilizar todas esas múltiples inteligencias Porque hemos estado aprendiendo que solamente tenemos la inteligencia De la razón, del pensar, del análisis Cuando nos imaginamos esta situación tan inmensa Entonces no encontramos una respuesta Vamos a lo chiquitico Para empezar a dialogar necesitamos empezar por buscar un territorio común ¿Cuál es el territorio? Aunque tú piensas distinto que yo ¿Cuál es el territorio común que nos une? Somos venezolanos todos Tenemos situaciones similares que estamos viviendo todos Estamos sufriendo por cosas parecidas Y estamos amando cosas parecidas Todos tenemos el sueño de la blanca nieve De una Venezuela próspera, feliz, amorosa Donde todos estamos incluidos Pero necesitamos el hemisferio izquierdo para saber ¿Qué quiero? ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Con quién cuento? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y en ese proceso de usar el hemisferio izquierdo Yo invito a las personas a que vayan buscando ese pequeño paso a paso ¿Cuál es la primera acción con la cual yo me voy a empezar a Voy a empezar a modificar el lenguaje, por ejemplo Hablaban por allí de desarmar el lenguaje Porque estamos abrumados por un lenguaje Que es totalmente incapacitante Un lenguaje que nos pone contra el piso Entonces empezar a entender, a buscar cuál es el pequeño mínimo acuerdo Un lugar que sea cómodo El territorio común para poder dialogar Tiene que ser cómodo para ti, cómodo para mí Porque ya vimos cómo es importante en el proceso de cambio El miedo Y yo con miedo no voy a dialogar Yo con miedo, apuntándome, no puedo ir a sentarme verdaderamente A abrir mi corazón y a decir esto es lo que yo quiero Yo creo que el territorio común de los venezolanos realmente es el amor Nosotros nos hemos caracterizado en todas partes del mundo Nos conocen como seres relacionales, como seres muy afectivos, seres solidarios Tenemos el vecino enfermo y salimos a buscarle, a llevarle la arepita, un pedacito de torta A ayudarlo, somos más solidarios Y además el venezolano tiene la fama en el mundo de ser personas, una sociedad que se adapta muy rápidamente A los cambios, quizás no a todos Pero tenemos esa fama y quizás es parte de eso, de ese sentimiento, de esa cultura de solidaridad con la que contamos Lillón, perdón, a través del Twitter también dice Los cambios son difíciles, sobre todo los permanentes Hay que tener ruedas, bases emocionales y sobre todo familiares ¿Qué tan importante es el apoyo de las personas que nos rodean cuando nos toca asumir un cambio en nuestras vidas? ¿Qué les dicen ustedes a ese entorno familiar, al entorno de amigos, al entorno de trabajo? Es fundamental y yo quiero ahí, yo sé que ya estamos un día después del Día de la Mujer Pero uno de los cambios fundamentales en Venezuela han sido nuestras mujeres Las mujeres ahora son las que más estudian, las mujeres ahora son las que ocupan cargos directivos Hay más mujeres presidentes, hay mujeres que de alguna forma, ¿sabes? Están ocupando el gran soporte y apoyo para muchas familias, para muchas organizaciones, para muchas empresas Entonces, si hay un aporte fundamental con el cual yo quiero ir ya dando algunos lineamientos básicos Entonces, número uno, céntrese en usted como persona A veces necesitamos como que parar un momentico y meditar, visualizar, soñar hacia adentro Número dos, relaciones con gente que de alguna manera le dé como ese sentido de vida Le ayude con su propósito, lo que decía de abrir conversaciones Número tres, consiga un propósito de vida, una misión que de verdad le ayude a usted a trascender como ser humano O sea, ayudando a otros, sirviendo a su comunidad, apoyando a sus compañeros Y por último, ya lo mencionaba Nori, oye, si somos seres amorosos, comience usted a dar su amor A reconocer, a elogiar, a brindar aliento a aquellos que lo necesiten Y ese espacio de servicio nos va a ayudar de alguna manera a generar este proceso de cambio Nori Vargas, su aporte para el país en esta época de cambios Bueno, yo diría, desde nuestra neocorteza, buscar realmente dónde, qué quiero hacer, cómo puedo aportar Lenguaje en vez de quejarme, volverme proactivo Sumar a la crítica, el pensamiento apreciativo Te critico, es verdad, a lo mejor no, no se está dando toda la información Pero cómo aprecio que ustedes nos estén invitando a nosotros a decir las cosas que podemos decirle al país Cómo aportar Yo aprecio la cantidad de programas y de gente que está viniendo a decir desde su punto de vista Qué podemos hacer ante esta situación Eso, o sea, añadirle a la crítica, al aprecio, creo que es fundamental Creo que es fundamental que nos dediquemos a sanar nuestras heridas No solamente las que tenemos en el presente Nuestras heridas del pasado, me refería al comienzo De honrar a nuestros ancestros y de incluir Porque el tema de la exclusión nos tiene atormentados Necesitamos incluir, todos cabemos, todos podemos estar Todos podemos estar y aportar Y el amor es el respeto al legítimo otro Así es, bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante el día de hoy Ambos pues el señor Mónico Carvajal, médico psicoterapeuta Y la señora Mónica Noribargas, en este caso especialista en desarrollo humano Ambos también consultores y coach en el caso del señor Mónico organizacional Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado Y por su masiva participación el día de hoy a través de las redes sociales Recuerden como siempre que es mejor ser parte de la solución que del problema Nos vemos mañana ¡Gracias!